Candidata número 7, para su bienestar, la señorita Gina Pastor Latorre. Fuerte los aplausos para ella. Son muy avances. Dos años, estudia y me gusta bailar. Fuerte los aplausos para la participante número 7, Gina Pastor Latorre. Muy buenas noches, mi bella Paracas. Bienvenidos a esta noche de belleza, historia y cultura. Mi nombre es Gina Pastor Latorre y tengo 22 años. Mi puesta en valor para fomentar mayor turismo es garantizando el cuidado de nuestro patrimonio y áreas culturales. Asimismo, quisiera hacer un llamado a nuestros autoridades para poder contar con más guardaparques para que puedan fiscalizar las reglas ya establecidas. Muchísimas gracias. La preparación de estas misas, Dios mío, esto es mucha inteligencia, belleza, talento y un solo escenario. Bueno, también tiene mucho que ver cómo han sido preparadas estas jóvenes con tanto cariño y con tanto tesoro que están haciendo una excelente pasarela en la promoción. Así es, venimos del escenario a la candidata número 7, Gina Pastor Latorre. Y finalmente tenemos a la candidata número 8. Muchas gracias por la pregunta. En distintos países hay gobernantes y responsables que están originando a que su población salga de su país. Sin embargo, es la responsabilidad de nuestras autoridades y de la Interpol que nos garantice la seguridad en nuestra ciudad, dejando entrar a personas de buen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!